De corazón a corazón Hola amigos, que gusto de saludarlos. ¿Sabían ustedes que cuando en un país se venden 100.000 ejemplares de un libro, es considerado un bestseller fenomenal? Sin embargo, solo en Argentina se venden más de 600.000 ejemplares cada año del libro más leído de la Tierra. Esto es Una Luz en el Camino. Una propuesta diferente para cultivar la fe, la esperanza y el amor. En la palabra del licenciado José Plesia. El libro mencionado ha sido traducido a 2100 idiomas y dialectos y solamente una agencia distribuidora vende 600 millones de ejemplares o partes del mismo cada año en el mundo. Es el libro más vendido, más leído, más querido y también el más odiado, ya que todavía hoy, en algunos lugares, prohíben su lectura. Ustedes saben de qué libro estoy hablando, ¿verdad? Sí, seguramente tienen en su casa un ejemplar de la Biblia. Pero, ¿qué encuentra el lector en las Sagradas Escrituras para leerlas y releerlas con tanto interés? Dice la revista del diario La Nación que los cabalistas buscan en ella el mensaje secreto de Dios. Pero, ¿para qué Dios haría tan secreto el mensaje que obviamente desea que conozcamos? Algunos pseudo-investigadores, con sus computadoras, dicen haber encontrado predicciones tales como la llegada del hombre a la luna, la bomba de Hiroshima, la muerte de Kennedy, el atentado de Oklahoma, la existencia de extraterrestres y otras que tienen más de sensacionalismo que de verdad. También dice la mencionada revista que la lectura de la Biblia puede generar goce literario, histórico o religioso, pero lo que más genera son dudas. Sin embargo, muchos a través de los siglos han encontrado en ella las respuestas que buscaban. El mismo Jesús nos ordenó escudriñar las Escrituras y dijo que en ellas encontraremos la verdad. San Pablo agregó que la lectura bíblica puede darnos paciencia, consuelo y esperanza. Y no cree usted que si hallamos sólo eso, ya se justifica su lectura. Pero hay mucho más. Por algo la lee tanta gente y tantos dicen haber encontrado en ella la dirección, la fe y la ayuda necesarias para superar los problemas de la vida y alcanzar la paz interior y la felicidad. ¿Cuántos con su lectura han superado vicios, traumas, adversidades y encontraron el camino de una vida mejor? Amigo, amiga, ¿por qué no solicita ahora mismo nuestro curso bíblico gratuito? Así podrá decir con el rey David, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Permitirá usted que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en su camino. He aquí un material de alto valor práctico para enfrentar con éxito los problemas del diario vivir. Nuestro curso gratuito titulado Por una vida mejor. Es un obsequio para usted. El curso Por una vida mejor. Pueden llamarnos gratuitamente al 0800-555-0201. 0800-555-0201. Gracias por su atención y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy. Gracias por ver el video.